Pues buenas tardes a todos chicos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, bueno, tenía pensado traer el de la reconquista, perdón, el de Al-Andalus, pero la lié porque sacamos el logro, pero no saltó porque no empezamos con el personaje que había que empezar, había que empezar con un personaje de la península ibérica, de cultura ibérica, perdón, y cogimos uno de cultura beduina, así que se lió un poco por ahí. Así que hoy os voy a explicar cómo sacar el logro, las cosas que nos hace hacer el amor, las cosas que el amor nos hace hacer, no sé exactamente cómo se llama. Lo que nos pide este logro es que, bueno, son los logros fáciles, pero yo creo que es de los logros más complicados del juego, de hecho, yo es de los que más he tardado en sacar, porque es bastante aleatorio, ¿vale? Te pide, literalmente, pues que un personaje te salve de un asesinato, un amante te salve de un asesinato. No lo estoy encontrando ahora, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que un personaje, un amante, te tiene que salvar de un intento de asesinato. Por lo tanto, tenemos que conseguir que seas alguien odiado y tener amantes, ¿no? Porque sin una cosa y sin la otra, pues es imposible que salte el logro. Entonces hay un inicio bastante ideal para esto, que es en el Bookmark de Hispania en pedazos, en el cual podemos seleccionar al personaje Alfonso VI. Preparaos para reiniciar la partida, porque en este logro es bastante probable que tengas que ir reiniciando la partida en varias ocasiones hasta que te salga todo perfecto. Y vamos allá, obviamente seleccionamos el modo Iron Man y empezamos. Os voy a explicar la táctica, yo ya lo he desbloqueado, así que no voy a intentar sacarlo otra vez. Pero os voy a explicar un poquito lo que tenéis que hacer para conseguirlo. Y tenéis que repetir esto pues hasta que os salga, ¿vale? Siempre hay posibilidades de que las cosas no salgan como deben, siempre puede pasar cualquier cosita, ¿vale? Entonces, escogemos a Alfonso León por varias razones. En primer lugar, su estilo de vida. Siempre, siempre es muy bueno en intriga. Algo que no es obligatorio para este logro, pero viene muy bien tenerlo, es sacar el perk, el don de adoración mortal. Total, este perk lo que hace es que es menos probable, perdón, ¿está mal traducido? Bueno, es menos probable que los amantes se unan a conjuras asesinados contra mí, que está bien. Y es más probable que mis amantes me salven de intentos de asesinato. Los amantes en sí ya tienen una probabilidad de salvarte de intentos de asesinato, ¿vale? No es que necesites obligatoriamente este perk. Te puede llegar a salir sin sacar el perk de adoración mortal. Eso sí, si lo tienes va a ser más probable que te salga bien la partida. Entonces, yo de primeras lo que haría sería reiniciar la partida varias veces hasta que tengamos lo siguiente. ¿Por qué? Porque Alfonso VI, que es, siempre, siempre empieza con perks en intriga. Pero puede empezar con esos perks puestos en intrigante, en seductor o en torturador. Si los sacamos en seductor te aceleras mucho las cosas, te aceleras mucho la partida. Así que yo en sí reiniciaría la partida hasta que salgamos con varios perks en seductor. A mí, por ejemplo, en otra partida me salió con estos tres y el primero de como Malayer Benharding, que ya te aceleré algo y dije, bueno, pues ya está, ya sigo. Entonces, la idea es la siguiente. Tú te pones el enfoque de tentación cuando ya tengas algún perk más aquí con tu personaje. Te pones el enfoque de tentación. Y tienes que ir desbloqueando hasta la adoración mortal, ¿vale? Mientras desbloqueas la adoración mortal, lo que vas a hacer es ir consiguiendo amantes. Pues gente que esté en tu corte, vecinos, vasallos, lo que sea. Necesitas amantes todos los que puedas. Alfonso VI de León es el personaje más interesante para sacar este logro de forma sencilla. Porque en su relación empieza ya teniendo a varios. A un amante, que es Urraca Fernández de León, que es su hermana. Que aparte suele ser muy buena en intriga. Y también empezamos con un rival. Un rival que además, si morimos, él va a heredar nuestras tierras. O sea, que es un personaje que nos odia bastante. Que es precisamente Sancho II, el fuerte. Este hombre, ya prácticamente desde el inicio de la partida, te estará haciendo un complot para matarte. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer varios amantes. Todos los que podamos. Estos amantes los vamos a dejar estar. Vamos a entariarnos bien con él. Y vamos a poner a Urraca, la vamos a poner de maestra de espías. En este caso ya ha empezado nuestra partida de maestro de espías. Pero, eh... En esta partida ya ha empezado de maestro de espías. Pero puede que no empiece de maestro de espías. Así que, ponesla de maestro de espías, de jefe de espías, de jefa de espías, lo que sea. ¿Vale? Cuando tengas ya varios amantes. Rollo 5, incluso 6. Incluso. Sancho tiene que seguir vivo. También interesante. Lo que vamos a hacer... Y tengamos el perc de adoración mortal para que todo sea más probable. Lo que vamos a hacer es romper nuestro romance. Romper con mi amante. Vamos a romper con la infanta Urraca. ¿Vale? Se va a quedar descorazonada y nos va a odiar mucho. Y se va a unir al complot para matarnos. ¿Vale? Y nos quedaremos con... Sancho de rival. Urraca odiándonos mucho. Y varios amantes. Entonces, sí o sí, ahí la IA te está intentando asesinar. Ya es cuestión de que pase el tiempo. Ya es cuestión de ir pasando la partida. Hasta que te intenten asesinar. Ahora, ¿qué pasa? Que pueden pasar varias cosas con los intentos de asesinato que te ralenticen la partida. En este caso, yo creo que tengo aquí la partida en la que lo conseguí. Hay varias cosas que te pueden hacer que no consigas el logro. Por ejemplo, que te asesinen directamente fallas el logro. En segundo lugar, que evites el asesinato pero no te ha salvado un amante. Y la tercera opción, efectivamente, es que sí que te salve un amante el asesinato. Entonces, vais a tener que spamear bastante la partida. Es bastante rollo. Sobre todo si no te salen las primeras veces. Yo lo que os digo es que le deis uno o dos intentos al día. Algo así. En este caso aquí tenemos, pues eso. Alfonso. Aquí he conseguido el logro, ¿vale? Alfonso VI. Ah, por cierto. También intentad no tener hijos en la medida de lo posible. ¿Vale? Porque es posible que Sancho II cambie el target del asesinato. O sea, que intentad no tener hijos. Y tampoco legitiméis bastardos porque también los podría tener de objetivo de asesinato. ¿Vale? Porque son objetivos más vulnerables, más débiles que tú como personaje. Que tú como Alfonso VI. Así que lo que os digo. No tengáis hijos. No os caséis. ¿Vale? Con este personaje hasta que lo terminéis. Como veis, tengo dos amantes. Tenía alguna más, pero fui rompiendo con ellas. Tengo a Sancho II de rival. Y tengo los perks, como veis. Pues empecé con el de mala hierba en el jardín y estos dos. Así que ya tenía como más sencillo sacar estos de aquí. ¿Vale? Entonces, hurraca, como veis, no se odia muerto. O sea, que rompí la relación con ella. Y eso que creo que era amante. Y tuve que hacer varios reinicios. ¿Vale? Entonces, un poco el rollo es ese que tienes que hacer varios reinicios hasta que te salga. Y sobre todo que hay inicios mejores que otros. Yo creo que este caso en concreto sería recomendable usar el SafeScan. Si sabéis hacerlo. Si os gusta o si no os gusta. Porque, como digo, es un logro que depende mucho de la aleatoriedad. Y que te vas a pegar spameando reinicios hasta que te salga todo bien. Y aún así, saliéndote todo de inicio bien, es bastante probable que no saques el logro. Entonces, yo creo que este es uno de esos logro. Yo, de hecho, diría que es el único logro del Crusader Kings 3 en el que es recomendable usar el SafeScan. Precisamente por eso, por reducir un poco la presión que hay de hacer reinicios y de la complicación inicial que tiene el logro. Que ya veis que no es otra que, precisamente, que suceda algo que tiene que suceder. También, como digo, es un logro que puedes intentar ir sacándolo a lo largo de cualquier partida. ¿No? En el sentido de que, mira, tú vas haciendo amantes y que te intenten asesinar y tal, pues ya es otra cosa. Pero vamos, que en general, si no tienes rivales es difícil que te intentes asesinar la IA. Por muy odiado que seas en el reino, a veces tienes temor y eso hace que no quieran rebelarse. Entonces, pues quizá es más complicado a veces de lo que debería ser. Ya digo que es el logro más aleatorio que tiene el juego y que poco puedes poner de tu parte para que salga bien. Como digo, este es el mejor inicio. Estas son las mejores condiciones. Como también es un personaje que siempre, siempre empieza con algo en intriga. Así que no necesariamente, aunque tengas perks de seductor, es obligatorio. Pero puedes sacarlos más rápido gracias a que el tío, pues, suele ser muy bueno en intriga. Así que nada, esos son mis consejos, mis recomendaciones. Espero que sean de utilidad, de interés. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.